No se pudo Eh wey no mames el 710 ah Ah la eh Ahí se mira No me la respetado Ah Ah Acá no puedo el respetado Ah no c*** Alcanzado a argar todo wey Un chicaja me dio un chingo de cosas para decir al bolito de navidad Cayo un uniformado Un uniformado A la verga te pide te hice en media vuelta Un vuelta tirado un vuelta tirado wey Está ahí arriba de las uvas wey Está ahí arriba de las uvas wey Está ahí arriba de las uvas Ah está muerto Quiero ver la... estaban en la de las postales pero ya quien sabe No mames... Pensé que era tuya esa wey... No mames... Pensé que era tuya esa wey... No mames... Y vale... Va botes por afuera eh... también... Ahí por... ahí donde saliste... No, no, no. se me hace que corrí para la bomba así cayó ya falleció listo y no no vale que está ese lequín está en la caja 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 a ver qué hacen con algo de humo que se va a armen un bamazo ay 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 güey no ni saca la cabecita a la verga dolió un chenco corriendo un chenco corriendo un turista menos a la caja 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 no se cansa nunca el mono a ver deja espérate 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 güey no se cansa no sale no sale pero no se cansa no güey o sea yo creo que es un comienzo déjame después de ella sale tienes que picarle la cruz güey y agarrar el arma grande y la chica y la chica o las bombas y la chingada güey no se cansa viste moviéndole a toda la pinche cruz pa' todos Juan Mamón mira yo quiero ver mira no se cansa güey nunca la verga pero estás haciendo cagrito bueno no se ve pero tienes que cambiar si las armas y las bombas dale pero pero el mío ya se cansó tiene que ser bien rápido güey moviendo mira no se cansa el mono tiene que estarle moviendo bien rápido ya compraron control estos vatos si como odiados jajaja tiene que ser tiene que ser bien rápido güey bien rápido bien rápido bien rápido bien rápido bien rápido bien rápido no se canta rapidísimo güey con la cruz güey dijo que si lavará el coño pero lo había traído bien sucia la verga pinche culote güey pero está tallando no tiene culo el güey no lo había sorriado yo me acuerdo porque cuando íbamos para allá me dijo su vieja agárraselo no tiene no tiene culo jajaja ganargos del tesoro también enterrado él estaba agarrando de chis y él estaba agarrando el culo del toots jajaja 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 a mí también a tocayo es el chilo güey es el otro dedo güey es el tocayo jajaja te lo dije jajaja sí me deja agarrar ah ahí va ahora sí falta el manuel jajaja mía ¿cuánto falta para que se bañen en mi tita y mi cuero? ¿cuánto falta para que ustedes se bañen? el viernes tres días mía la jimena dejó toda la almohada mojada ahí con el pelo pero aquí te vas a quedar en la casa y mi tita me van a coger caminando no me van a hacer una vez oye ¿y cómo vamos a entrar a la casa? el grupo el grupo vio a algunos uniformados por aquí nos atacaremos por la puerta el mojito se va a llevar las llaves ajá y luego nos entra por la casa de aquí no nos dejó igual me vale verga mira 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 no se cansa we nomás dale izquierda y derecha Héctor un chingo de veces putero de veces putero putero no pues ajá no ya 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 no sé cómo le hacen para irse agachados eso si no y que no se vean en el radar no we uniformado muertes mira eh cual cansancio si ah no el we no está jugando lo voy a dejar turista lo dejé herido para que no empiece con todo matalo nada luego 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 esa aguita ¡Una mujer de acá! ¡Estoy sangrando! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ya salió este cabrón! ¡Ya! ¡Ya me morí! ¡Ah! ¡Está escondido en acá! ¡Está subando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ay wey si me dio el segundo ah estaba el otro que no era imposible acá está uno mira ahí se ve la sombra no no le sé bien y no tira la bomba wey me dio el otro no me lo puedo controlar si wey me dio el otro me dio el otro me dio el otro no se levantará me escuché un diablón ahí está me dio el otro 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 me lo fijan me dio el otro 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 A ver que hacen con algo de humo ¡Una turrana! Fritos con queso ¿Viste? ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! ¡Bomba activada! ¡Bomba activada! ¡Bomba activada! ¡Bomba activada! ¡A verga! ¡Bomba activada! Me dio una y no le di las terceras ¡Ah! ¡Me esta bailando el perro eh! ¡Me esta bailando! ¡A verga te fileteo! No, me bailo Ahorita que venga señor Tut, como le va a ir Un resacado menos Báilele, báilele el perro, báilele Ay, no te di Déjale a bailar Te enfadó Ya, dile al Tut que ya no venga Cancela el al Tut A esta hora es a la que a veces llega Es verdad No mames we No hubo muchos trapos ahora No, no vean puros pollitos Ah, caray Fue el efecto short Traen el efecto poncho Sabemos, sabemos Y en cuanto se fue el efecto se enchufó No, no, nooo How's it gonna be with you como que es la panocha de carbón no se siente nada con los dos kawamas pacífico clara de la chile nada pero el sábado ya no me sentiste mal cuando me dijeron ya no existíamos de la era ya no me acuerdo ya no me acuerdo de eso manda señor manda se fue electro y pum te enchufaste te estaba esperando no pasa nada no aguanto la presión de miel manuel se acerca abril no es el niño así literal ¿tienes miedo? es normal no más que no vas a dormir corrido algunas noches ya no es el patrón no le pica no es el patrón ahí está ¿no? ya le trae el picro al patrón no lo carga como que el chalán no le hace caso no le mataron no le mataron ponen los auriculares del celular poncho le da hueva y los tiran a un lado estos los agarran no le mataron no le mataron Hijo de perra ¿Pero otra vez güey? No seas mamón güey El mismo güey que tiro la molotov el tecuelino Ah, es de la Soriana Muy bien amigo, estoy listo Se están acercando a la casa no mames güey Pero pues a la verga, ahí viene un pinche sombrero Aquí está mira, ¡ay mira! Me está apuntando ahí por la... ¡Ay cúbela! Sí, te pega en el tobillo este cajo Si güey, en el talón de Aquiles De Aquiles va esta A la verga Somos... Somos tu canal Con... Con una cae de esa flechita en la cabeza ¿Para empezar? ¡Tuts! 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 ¡Bomba activada! ¡Cuida tu 3-0! ¡A la verga! ¡Está bien muerto! Un shot arriba güey A ver qué hacen con algo de humo Jejeje Un pinche inmoral queda en el 24 ¡Ah! Está fumando la tortillería ¿Quieres a meter una chonchina o qué te caigo? ¡Ay la madre! Te di una vuelta wey Me lo imaginaba porque lo traías en la mano Es que mi esposa me estorbo aquí wey O sea me atravesó justo en el momento Hacen adredes Nomás miro al monito contrario y punza trae Escuche pasitos a la verga Sí, era real Ahí están los pasitos Ah, el tut se me va a dar un arcazo Yo estoy enfrente de ti Tariot, Tariot, Tariot Ahí hay una mochilita Tíramela que me arquee Ay wey se fue hasta ahí esa madre Uy, ya estaba muerto Ay wey Me valió puto de lagarto wey Ay wey, tráeme estratega también, coordinados a la vez Jajaja Tendido un poco de lagarto 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 Muy bien amigo, estoy listo Tendido un poco de lagarto ¿Eh? ¿Qué? 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 Te la voy a entrar como pinche Kobe Bryant wey Una pusiérnaga Una pusiérnaga Una pusiérnaga Salió, Erg ¡Este maldito no se levantará! ¡Hey! ¡Un turista! ¡Bomba activada! ¡Cuida su trasero! ¡Ese maldito no se levantará! ¡No tanto, Cayo! ¡Este, Leda, acuérdate! El que soporte Ando en San Bernardino Gracias, señor Arquitos Y curas y todo el pedo ¡Muy bien, amigo! ¡Estoy listo! ¿Qué más haces? Es una puta en la mochila ¡Qué pinche mono inflable! Tiene una flecha Está quebrada esa madre, no la puede agarrar Ahí está, en el medio, en medio, en medio Desde queja ¿Vale? Podemos dinos ¡Esto! Veamos ¡Ah! ¡Arte maldito! A la verga se iba a morir Señor de los cielos Traer un mayatón Muy bien dado ¡Listo! ¡Vamos! Eso es para llevar para la casa Eso es para llevar para la casa ¡Bomba activada! ¡Cuida tu trasero! No me evito, Cayo ¡Ay, Dios mío! Eres muy rápido, por Dios ¡Ay, no le pude dar, wey! Ahora viene Manuel ¡Estoy filereándole! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿De todo el mundo habla o no hay pedo? Ya, baila ¡Jeje! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Con cuidado! ¡Hay una luciérnaga! ¡Un uniformado muerto! ¡Ese está bien muerto! ¡Se voló, wey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Con cuidado! ¡Hay una luciérnaga! ¡Vamos! ¡No! ¡Dios! ¡Un efecto! ¡Ah! ¡Nomé! ¡Era! Todavía la escupetona, lista ya ¿Van? ¡Nomá los quite! Aquí está enfrente de mí, eh Ah no, allá están, afuerita Cuidado, trae la mamalowski Mira a esos pobres hijos de perra Espera, te estoy vendando Y no, ni en cuenta Ya no le queda chaleco Ya no le queda chaleco Chaleco es para la escopeta Si, bueno, te di con la escopeta Ni te quiero chaleco Be careful, be careful, my friend Valiendo verga de ganso, wey Estoy mirando a dos weyes Mira a dos weyes y este día se me perdió Voy a andar aquí A la verga que estaba, wey Ah, finchito, cae, te volteaste otra vez No, no, si, andamos juntos A los dos A los dos Órale Mira con todo el fondo Anda seriecito, pa Ahí está el tocayo, wey Por favor Yo no No, pues el manual Ese maldito no se levantara Que venga El juego nos ayuda si es algún putismo Muy bien, amigo, estoy listo Yo no No Escucho como el Mario No, no hagas eso Por allí, luciérnaga No lo puedo ver Te dio el humo A ver, ¿qué hizo congrejito? Ah, es que tocó Ah, ya sabes ese congrejito Te curaste Es que no lo miraba No me ha mirado al pincho Ahí, güey Ay, güey, no mames En la sala Es para que no compres el eco Sí, el Chetux Tariot, Tariot A la verga ¿Quién es el de ahí? El poncho Sí, creo que es rifle silenciado Lo voy a jugar por primera vez Sí, este es el... ¡Eeeh! ¡A la verga! ¡Eeeh! Los tengo en los dos lados, güey Están maliendo verga y si se distribuyeron bien wey No pues ahí lo vimos bien fácil Le vi en la cachucha de México De flecha Le PK Un arma Un arma Un arma Un arma Un arma no van a regresar nunca más no puede salir uno aquí Ay No la pique Volcando a Naboo y espuma Eh, eh, no la pique, güey, no la pique No Pero ya traen esprayadores de agua, ¿no? Gracias Hola, pa Me andas bailando, puto No se me olvida, puto Ay, bueno, salen los tuchos y mocos Nos encargaremos Avientate en la hectorina, wey Uniformado, justo allí Es que no me daba el sonro Creo que me pegó en el dedo chiquito de la mano derecha Gracias, pero este es el chiquito Diablos, no puedo seguir a ti No te protege Este bueno me disparó Este bueno nunca me dio Yo escucho el plan, wey, dice Pero no lo he... El güey nunca me disparó, güey, ya va, güey. ¡El maldito ha muerto! No mal, toca yo. Es que yo vine siguiendo el choncho, güey. Pero el choncho está arriba. ¡Ay, cabrón! Mira, Toots, aquí está una flechita, mira. Ahí está, mira. En mi cama nadie es como el Toots. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Un chingo para la balcita, no. ¡Jajajajaja! ¡El chingo, güey! ¡Jajajaja! ¡Nomano, me lo imaginé! ¡Roja, güey! ¡Ele está viejo, güey! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡El de Macielo ya es peludo! ¿Como los agites problemáticos? ¡Culeando enverguesa! ¡Jajaja! ¡Jajaja! El de Maciel na kole ¡Jajaja! 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 La tonja bien aguada wey Papaloteazo Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Ay wey Con el pecho wey Ay wey Como el culito de cunito así Nunca me imaginaba algo así wey ¿Quién marcó wey? Ay le robé un tarugo wey Aquí lo... Aquí lo tengo en la mochila el tarugo Tiene como 3 días aquí wey ¿Pero por qué? ¿Pero por qué te imaginaste eso chuncho? No Esto es la tonja guada wey Por eso El maldito cayó El maldito cayó No Y no Que no tenía Primero te lo imaginaste con la tanga bien rellena y luego sin relleno No sé lo que trae en aguada la tanga No sé si cayó wey No sé si cayó wey No sé No sé No sé wey ¡Oh diablo! ¡Diablo! ¡Me estoy muriendo aquí! Estoy llorando wey No sé si cayó Ay wey hijo de su pinche madre Ya no me... Se empañaron lento ya no me miró ni vergas ¡Listo! Jajaja Adiós Ay a la vez Un segundo Jajaja Culiando... culiando en chingas Jajajaja I forgot to ripa pa 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 A ver Jajajajajaja Estuve sudando Cies A la verga Porque soy super saiyajin Mi herido estoy Te la tiré bien lejos Te quedé en la pared Ay A la verga Como 7 bombas Mi chaleco A la verga Para arriba Escuche pasitos wey Tengo pinche en mi mente Un culo con una tanga roja Y el culo aguado wey Yo me imaginé Todo peludo wey Así todo peludo Yo me lo imaginé Pero aguadita la tanga Ay si me dio una A que tipo de caricatura Me lo imagino Y el culo aguado No se levantará 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 muerto solo aguanta un momento, te vendare atención, yo no te gracias y no mames oh no tiro de primos no lo veo, carnal escribir escribir reversa que malo que vieja 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 apareció de como tres años ya la verdad El maldito ha muerto A tu jefa latería Esos turistas están liquidados No lo intentarán por un buen tiempo Este es el mapa del tuit El primer jugador es todo el de tres Todo el puro de suya Porque no hay eso Que todo el pequeño modelo no se ha dado Pero el tiempo consistente de ser exclusiva O el inferior Y yo no lo haría El general da bien religioso El pueblo de Billy Vanilli A tu jefa latería Estaba pensando en su delito Que el vivo y la gente no se ha dado Pero la gente no se ha dado Que la gente no sabía De a ver si puedo ganar No se me lo haría O si puedo ganar No me voy a bajar No me voy a bajar Porque me voy a bajar video Y la termines 31 Cuídense El grupo vio a algunos uniformados por aquí Amigo al diablo con ellos No pasó pa'l otro lado Un uniformado Tenemos una pistola ¡Vadome, vadome! Están a salir los huevos Un peludote ¡Ay! 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 ¿Quién me dio? Alguien me dio, güey ¡Ah! El tocacho Hicimos unas pistolas Y luego el putz me atraviesa el cuello Me escuchan muy bien ahora ¡Ay! ¡Ay! La verga te falle dos, güey ¡Ay! 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 ¡Ah, i million o mil veces, bueno! ¡Ay! ¡Si! ...gracias! Con cuidado, hay uno en 100, nada Uno menos ¿Qué haces con el tut? Ya no me acordaba de los tanes Aguadita wey, papalotea wey Está jugando conmigo Si, un uniformado menos, bomba activada, cuida tu 3-0 Ahí va uno Auuu, por un lado wey Ya no te doy wey ¡Ay wey! Claycia palazo y la chica Termine afuera ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¿Dónde wey? Ok En la de 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 la iglesia ahí ahora un niño ¡Ese maldito no se levantará! ¡Ay wey! ¡Me di en la cara wey! Ja, 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 ja ¡Chao, ja, ja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, güey. Nada, nada, a lo mejor por mi derecha. Estoy casi muerto ahora. No te vas a amar, güey. A ver, ahí. Ah, te está curando. Ya tengo balas. Me dio, güey. Me dio, güey. Ah, ya valió, güey. La caja llena, güey, de artículos. De bellezas. De todo tipo. Ahí está, deja la bomba ahí, ándale. Uniformado. Uy, pensé que estaba muerto ya. Ja, ja. Ya no fue. No. 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 Jajajaja Ouuu no llevo Esa ya AHAHAHA La verdad Last one o what? Favour control Ok el agua Pono control No ponen si bon Un punto panuchístico Oye, quedé mareadito de tanto ritmo Como que fue un madrazo de dopamina Hasta salió mi vieja y mi morrilla, que pedo Y que pediste pendejo Hay una base de las luciérnagas cerca Tengan cuidado y quédense juntos Sí, sí Vamos, vamos, vamos Desearme los chingadazos de una vez Hey, un turista Cayó un turista A ver, el choncho Ese está muerto Yo estoy jugando aquí, güey, güey Un razon, te atopan Yo te atopan, ¿y qué hago? Muy bien, listo Ya vine Falta el tut, güey Ah no, sí estoy yo el tut Mierda, tengo que vendar esto Mierda, tengo que vendar esto Mierda, tengo que vendar esto Ey, justo ha hecho un resagado Atención Uno menos Salía este pito Pinche le pegué al poste, güey es que el abuelita soy tu nieto un retagado bomba activada cuida tu trasero hay un turista no les queda mucho sigan asi i know homie dije vamos a salir de que lado el tocayo cayo un turista ese esta bien muerto pelate tintan pelate cantinflas diablos me dieron me estoy le falto uno no le balico no 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 ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Estabas equivocado porque creo que yo miré uno en el fondo ¡Ese de mero! Acá andaba el chonchis ¡Hala, hala! ¿Qué pasó, güey? Estaban cargándome de acá del tutu, güey ¡Hala, rosa! ¡Cuál es el chonchis! ¡Atención, compañistas! ¡BOOM! ¿Qué es eso, carnal? ¡Aduh, güey! Centro California Hey, miren, una luciérnaga Y tú también, güey Alcanzan a ejecutar a otro y es donde vale que eso Hijo mami Por más que cuento, nos van ganando por lo mismo siempre Alcanzan a ejecutar a otro y es donde vale que eso Y güey, ni el chaleco te quito esa madre Ah, ahí está, en las llamas ahí, güey Llamas a mí No sé, güey Me tiró con una murotita Ahí, chico Un uniformado menos La izquierda y derecha Ah, la madre Qué buena bomba, eh Qué buena bomba Qué buena bomba me aventaste, güey, pero 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 Ya Oh, ya Ah, sí Así como es el choncho Ah, sí Listo, vamos Ah, no, pues mira Están más peligrosos los acritos Muchísimas gracias Gracias ¿Dónde están, güey? Qué miedo A la verga está ahí, lejos de mí Ahí da, güey, la bomba esa Mami Por unas pinches tijeras Me van a levantar en la ambulancia Espira, yo me encargo Ah, levanta esa amputita ¡A mí me muere! Levanta ese puto así ¡Ah! Un momento Muy bien, amigo, estoy listo Que vengan Se acabó el time Malditos ¡Pruében un poco! ¡Hey! ¡Justo aquí! ¡Estoy bajando! ¡Cayote! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ese está aquí muerto! ¡Sí, la bomba! ¡Malditos están en las últimas! ¡No, pendejo! ¡Esa! ¡Un uniformado menos! ¡No! ¡Ay, no es malo! ¡Trate, trate! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Samos unas pistolas! ¡Tá ya debe encajar! ¡Pegue en la rodilla, güey! ¡Eh! ¡Pero traigo el chaleco! ¡Ja, ja! ¡No! 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 Ay, no me alcanza ni para el chaleco, me viene corriendo como loco. Ay, güey. A la vez, no tengo balas. ¿Te la van a sacar, va? Ah, ya me tiraron. ¿Te la sacaron, vato? Arriba. Llevate uno, güey, para ganar. Bueno, chavos. Mátalo, rápido, güey. Empata. Sale, vatos. Bye, niggas. Sale. Buenas noches. Al rato, patrón. J'ora. Sale, vijón. Ok.